Hermoso también el próximo viernes, posiblemente alcanzando cerca 70 grados, así que definitivamente ya estamos sintiendo la llegada de esta primavera que realmente inicia oficialmente el próximo domingo 20 de marzo. La estamos esperando con ansias y esperemos que ya lo que cayó ayer fue lo último de esta precipitación invernal. Así que Alejandro, pues estamos listos, ¿no? Yo sé que tú sí estás listo porque tú vienes de lugares calurosos. Tú sabes que desde Cuba lo de nosotros es el calor, allá nunca hubo frío, ni hubo nada de eso. Yo llegué aquí a Nueva York en invierno, así que lo que viene siempre es bueno porque ya viene la primavera, después viene el verano y es lo que me gusta a mí. A mí también me gusta el cambio de temporada. Sí, de Las Vegas, de 117 grados, llegar aquí a 17 grados, imagínate qué cambio, ¿no? Casi, casi te desmayas, ¿no? Pero bueno, yo prefiero el calor. Así que gracias a ustedes por acompañarnos, a mí y a Stephanie. Y nos vemos nuevamente a las 11 con mucha más información, incluidos los resultados de las elecciones en Colombia. Muy buenas noches.